Tuvimos una reunión conjunta de presupuesto y bienestar. Llevamos la propuesta del incremento de becas de 500 pesos, o sea, pasaría de 1.700 a 2.200 del monto, y la beca de discapacidad sería a 3.600 pesos, y bueno, realizamos un informe, y bueno, tuvimos el visto bueno de la comisión. Ahora, obviamente, se va a tratar el martes en el Consejo Superior y esperemos que se pueda estar aprobando. Bueno, la idea nuestra y la propuesta es que a partir del 1 de septiembre los chicos ya cobren la beca con aumento. ¿Cuáles fueron algunos de los aspectos que se tuvieron en cuenta para proponer este aumento? Bueno, el aumento anterior había sido el año pasado en octubre, y bueno, vemos que la cuestión inflacionaria, el alza de los precios no es una sorpresa para nadie, así que veíamos necesario, con cierta urgencia, digamos, poder incrementar la beca para que los chicos no se vean resentidos tanto en la alimentación como en el estudio, digamos. Así que esos fueron los elementos que tuvimos, y bueno, por suerte tuvimos el acompañamiento hasta ahora de la comunidad y el resto de los consejeros para llevarlo al Superior. ¿Este despacho entonces estará presentando el próximo martes? Sí, se va a presentar el martes directamente al Consejo Superior, y bueno, esperemos, la idea es que salga favorable para que ya se pueda implementar el aumento a partir del 1 de septiembre.